El primer semestre de este año la Intendencia de Montevideo realizó 3.914 inspecciones a locales alimentarios por diversos motivos que van desde la habilitación de los lugares hasta denuncias a través del número 1950-2131. A partir de estas inspecciones se aplicaron sanciones a 148 empresas imponiendo un total de 541 multas, según informa el observador, por más de 5 millones de pesos. Además, 23 locales fueron clausurados. Se trata de panaderías, panificadoras, restaurantes, depósitos, autoservicios, supermercados, locales de comidas de paso, cocción de facturas y roticerías. El Laboratorio de Bromatología de la Intendencia realizó además la extracción de 2.141 muestras de alimentos que se comercializaban en Montevideo. Tras los respectivos análisis se aplicaron sanciones a 7 empresas por 121.469 pesos. Se han encontrado falta de higiene en algunos lados, presencia de insectos, rodeadores, esos son los casos más graves. Y después también hay productos con contaminación bacteriana. Eso surge del laboratorio y en esos casos también se intervienen esos lotes, esas mercaderías y se sanciona a los responsables. El director de salud de la Intendencia de Montevideo explicó que en los últimos años los controles se han incrementado y también la profesionalización de los mismos a través de la incorporación de tecnología. ¿Cuándo tranquilo debe estar el consumidor? Yo creo que nuestro país tiene un estatus privilegiado en ese sentido porque tiene condiciones muy superiores al resto de América, pero en materia de control dermatológico. Pero lo que tenemos claro también es que estamos en un proceso de cambio en los hábitos y en ese sentido es necesario para dar garantías y no cuidar de que se incrementen los controles. Por eso ha habido esa inversión en equipamientos de última generación que son referencia para América Latina, donde se están formando, vienen técnicos a formarse en nuestro laboratorio, de manera tal de poder dar una respuesta cada vez mayor. Un software único de gestión de alimentos en todo el país y la trazabilidad de los productos alimenticios son dos de los objetivos que según Anzalone el país debería plantearse. Este último ya está en trámite. Observar las condiciones de higiene del local, la manipulación de los alimentos y la fecha de vencimiento en los productos son algunos de los consejos del director para los usuarios. Gracias.